Muchas gracias, Aizan. Buenos días. Muchas gracias. 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 Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y por qué? incorporando la dimensión política a esas demandas, va a quedar un poco de lado en la medida en que los procesos constituyentes van a tender a situar en el centro de la agenda cuestiones vinculadas con la naturaleza del Estado, es interesante, regímenes republicanos o regímenes parlamentarios presidencialistas, vinculando con cuál ha sido la experiencia anterior, por un lado, y en segundo lugar y sobre todo el papel de la religión. ¿Qué papel debe ocupar la religión dentro del Estado? Y aunque evidentemente las realidades sociales, las huelgas, las protestas están presentes en ambos lados, sin embargo, del debate público y muchas veces de la percepción externa de esos debates, estos aspectos han quedado difuminados, han quedado apartados, a través de una percepción que ha tendido a polarizarse o a mostrar una realidad muy polarizada, que es cierto que existen importantes niveles de polarización, pero que la polarización entre un campo islamista y un campo secular o no religioso, integrado por izquierdistas, liberales, nacionalistas y plataformas surgidas de movilizaciones, pues es una simplificación en muchos casos. Hay espacios de colaboración, hay espacios de competición, hay que mirar a lo largo del tiempo. Sin embargo, en muchas ocasiones esos aspectos no han sido tomados en consideración. Bien, lo que me interesa subrayar es que ese relato polarizado de unos procesos de transición ha dado lugar a varias narrativas que se retroalimentan unas entre otras. Desde fuera se ha desarrollado, también ha sido planteado aquí, la narrativa un poco de las estaciones, de las que hablaba Petra, la narrativa de un otoño o un invierno, dependiendo de donde se quiera poner el énfasis, islamista, frente a una primavera, a la narrativa de una primavera árabe, narrativa evidentemente que se ha desarrollado después de la llegada al gobierno de partidos islamistas, aunque se olvida que la forma en la que han llegado y su capacidad de ejercicio del poder no es ni mucho menos similar. Han estado sometidos a cohabitaciones que podríamos llamar asimétricas. No es lo mismo, tiende a olvidarse en ese relato polarizado, que en Túnez el partido de la NAJDA forma un gobierno de coalición y ha establecido un acuerdo para el reparto de poder institucional, presidencia de la República, presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente y presidencia del gobierno, con dos partidos de izquierda o de centroizquierda, que tenían una tradición. Aspecto muy interesante porque muestra la importancia que tiene buscar espacios de consenso y de canalización. Esa coalición no hubiera sido posible si no hubiera existido una experiencia compartida en el exilio entre los dirigentes de esos partidos, o algunos de ellos, y los dirigentes de Igan Nushi, por ejemplo, el líder del partido de la NAJDA que estaba en Londres. Ese aspecto me parece importante subrayarlo, pero una cohabitación que es muy diferente del caso de Egipcio. Una asimétrica, primero, porque con el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, con el Ejército. Actor que tiende a ser olvidado de la noche a la mañana. Es interesante también ver cómo se percibe. Un actor que es el amigo del pueblo, por no disparar en la plaza de Tahrir, olvidando que hay un régimen militar, que es el responsable de cuál es el estado y la evolución del estado egipcio desde la revolución de los años 50. Y que, sin embargo, va a ver cómo su imagen va a ir cambiando y cómo, a partir de un determinado momento, desaparece del foco, evidentemente del foco de las imágenes y las percepciones, no de la realidad, intento decir. Bien, esa narrativa que pone el énfasis precisamente en el invierno, el otoño islamista, se ve reforzada además por incidentes que alimentan el retorno del choque de las civilizaciones, o lo que podríamos llamar de la narrativa del choque de las civilizaciones, que, como todos saben, ha estado muy presente en las últimas décadas en el debate y en el análisis. Por ejemplo, la difusión en Internet y en las cadenas por satélite del tráiler sobre la película La inocencia de los musulmanes, en el que se parodiaba la figura del profeta Muhammad, que produce el atentado contra el consulado de Benghazi y la muerte del embajador estadounidense en Libia, pero que también se traduce en ataques contra la embajada tunecina, la embajada de Estados Unidos en Túnez, o contra la embajada de Estados Unidos en el Cairo, actúa como un elemento que reactualiza esa narrativa y que, además, esa narrativa se ve alimentada, pues, la presión de los grupos salafistas, que reclaman o que realizan de forma clara actos de censura de manifestaciones artísticas y culturales, y que atacan exposiciones o que ponen en cuestión, pues, la libertad de expresión artística, claramente, ¿no? Bien, todo ese elemento, lo que me interesa no es justificar, sino tratar de identificar cuáles son... Esa narrativa es una narrativa que reactualiza y reactiva, pues, todos los discursos securitarios que en el pasado habían legitimado ese status quo al que me refería. Desde dentro, desde dentro de las sociedades, la llegada de los partidos islamistas al gobierno y la forma en que se percibe que están ejerciendo las responsabilidades de gobierno alimenta un relato paralelo, pero con algunos matices importantes, ¿no? No se cuestiona la victoria electoral, sino que se pone el énfasis en lo que podríamos llamar, y esta es la segunda narrativa que querría plantear, la del secuestro de las revoluciones, ¿no? Es interesante lo del secuestro de las revoluciones. Mientras que fuera de la sociedad egipcia, la sociedad tunecina, o hay un debate, o hubo un debate sobre si eran revoluciones, no eran revoluciones, si eran revueltas, si eran disturbios, etcétera, etcétera, sobre la forma de denominar a aquellos procesos que acabaron con el derrocamiento de Mubarak y de Ben Ali, no hay duda de que la sociedad tunecina, la sociedad egipcia, tiene conciencia de que se trata de una revolución y lo que, esta narrativa lo que pone el énfasis es en el secuestro del espíritu verdadero que animó esas revoluciones por parte de los islamistas y su recurso a medidas de tipo autoritario, ¿no? Haizan publicaba en su blog las referencias como en la plaza de Tahrir, estaba muy presente esa imagen que también ha sido presentada por Petra, no solamente del faraón, sino de Mohamed Morsi Mubarak, ¿no? Esa combinación de autoritarismo y dirigente islamista, ¿no? Bien, esa narrativa, que luego podemos seguir debatiendo, trata de ser contrarrestada en el ámbito interno por los actores islamistas con un contrarrelato que podríamos definir como la amenaza del retorno del antiguo régimen con el que intentan capitalizar la defensa de una revolución en cuya génesis no han participado pero de la que, a través de los procesos electorales, pues se han situado en posiciones de gobierno, ¿no? En el caso de Túnez, el apoyo a Liga de las Defensas de la Revolución y es interesante la introducción del término revolución, más o menos controladas por el partido de la Nahda utilizadas como elemento de presión, o en el caso de Egipto, claramente, el argumento justificativo por el presidente Morsi con el decreto de noviembre para concentrar todos los poderes el ejecutivo y el legislativo que ya tenía, pero también el judicial, evitando que la judicatura pudiera limitar o pudiera disolver la Asamblea Nacional Constituyente que iba a aprobar la Constitución fue legitimada o trató de ser legitimada por la necesidad de luchar contra los elementos del antiguo régimen contra los jueces o algunos de los jueces que estaban allí presentes y que ya estaban Es interesante también porque dentro de ese giro autoritario con el que reaparece algunas de las narrativas de los dirigentes autoritarios que siguen siendo utilizadas Comentaba antes con Haizam, en el caso de Lidia, pues como la narrativa del complot, el muhámara que ha estado tan presente, que ha sido un elemento tan consustancial utilizado por los dirigentes autoritarios árabes de las últimas décadas que aparece, como está presente en el caso de Siria pero como también cuando la gente se encuentra frente al palacio presidencial en el Cairo reaparece o se intenta considerar que esas movilizaciones son consecuencia también de una conspiración si queremos o de un complot Es cierto que en esta dinámica que estoy tratando de presentar y que es muy fluida yo creo que la idea de procesos fluidos, abiertos, dinámicos es importante tomarla en consideración porque cuando uno muchas veces mira hacia atrás te das cuenta que la actualidad o la necesidad de actualizarlo de inmediato te hace perder un poco la perspectiva yo creo que es interesante no hacerlo va a dar lugar a algunos aspectos positivos yo creo o interesantes para observar como es la superación de la fragmentación quizás coyuntural de las fuerzas liberales y seculares que después de las revoluciones habían concurrido electoralmente muy desunidas, muy fragmentadas y que sin embargo ante, estoy hablando del caso de Egipto ante ese decreto de concentración de poderes pues consiguen articular un frente de salvación nacional básicamente articulado en el rechazo ante el neoautoritarismo si queremos así calificarlo bueno, algo coyuntural, algo estructural ya se puede ver pero en cualquier caso lo que me parece interesante es plantear en qué medida eso actúa como revulsivo y qué puede tener, por qué no si se mantiene pues consecuencias electorales yo creo en ese sentido que hay que mirar y hay que observar que son procesos muy abiertos y en el que los resultados electorales en los próximos procesos pues no están totalmente cerrados ni mucho menos no porque ese bloque que tampoco es tampoco es un bloque que funcione de forma unitaria no vamos a caer en esa narrativa porque el movimiento 6 de abril apoyó al presidente Mursi en las elecciones presidenciales para evitar que los Fulul o que los miembros del antiguo régimen representaban por Ahmed Shafik que fue el segundo candidato pero hubo otros sectores del bloque liberal que frente a la previsible victoria de los islamistas sí que fueron capaces de apoyar a un representante del antiguo régimen bien, en cualquier caso para tratar de plantear algunas implicaciones para la Unión Europea o qué implicaciones puede tener eso para la Unión Europea si hay una lección que a mí me parece importante subrayar es la emergencia de las sociedades como actores de los procesos en curso sociedades variadas, sociedades plurales sociedades que son capaces de removilizarse cuando surgen giros autoritarios en un momento la impresión que me da es que la Unión Europea ha tenido una reacción inicialmente lenta luego a través de una serie de documentos muy interesante la retórica de esos documentos y los análisis allí recogidos son muy interesantes pero me da la impresión de que no se ha interiorizado ni se han conceptualizado los procesos en curso me parece que es una política que se caracteriza por su inercia es una política que sigue estando centrada en los burócratas de Bruselas en las dinámicas internas de la Comisión Europea de la propia Unión Europea y que tiene como problema básico estar muy despegada de esos procesos sociales que necesariamente hay que observar y hay que seguir sobre el terreno y que eso es la gran conclusión lo planteaba John Bell y me parecía muy acertado la tendencia a ver, a seguir viendo esos procesos de cambio en el caso de Túnez a través de lo que ocurre en la capital pero ¿qué pasa en Sidi Buzid? ¿qué pasa en ese Túnez profundo? ¿qué pasa en ese Túnez olvidado? que está fuera del Sahel que está fuera de la costa? la verdad es que hay un malestar que está profundamente arraigado y que si uno observa los resultados para la Asamblea Constituyente hay algunas pistas interesantes que generalmente tienden a ser olvidadas no ganó las elecciones en Sidi Buzid, en la cuna de la revolución el partido de la Najda no ganó las elecciones ninguno de los partidos del bloque si queremos así llamarlo secular, liberal o progresista ganó las elecciones un personaje propietario de una cadena de televisión por satélite al Mustahilla con una trayectoria bastante dudosa con un programa de tipo o de corte absolutamente populista la construcción de un puente que una Túnez con Italia un salario mínimo de un interprofesional y salida gratuita me refiero luego es cierto, por eso digo que los procesos son más dinámicos que después de quedar como tercera fuerza política este partido ha sido en el proceso de redacción de las constituciones el que ha intentado arrebatar el discurso o ha intentado segar la hierba del partido de la Najda bajo sus pies y es el que más activamente ha luchado por la introducción de la sharia como única fuente de legislación bueno, en cualquier caso lo que intentaba subrayar es que hay otros actores potenciales que un populismo de corte islámico-islamista puede surgir ante un contexto social que es una realidad que está allí presente que ha tendido a ser olvidada y que me da la impresión que toda la respuesta de la Unión Europea basada en unos instrumentos que los que las siguen con interés pues se encuentran muy familiarizados pero la política europea de vecindad la unión por el Mediterráneo los planes de acción cómo se articula la dimensión bilateral la dimensión regional etcétera etcétera se convierte en unos procesos terriblemente alejados de unas sociedades que tienen unas expectativas muy claras sobre las que la Unión Europea tendría que tratar de responder que son las demandas de trabajo las demandas de desarrollo y las demandas también de participación y de integración política y eso sitúa y a mí me parece un elemento importante y una necesidad de incorporar de forma activa a los sectores de esa sociedad civil variada plural más o menos articulada a los procesos de relación con la Unión Europea la sociedad civil está presente en el decorado de las relaciones con el Mediterráneo desde el año 1995 cuando se lanzó el famoso proceso de Barcelona lo recuerdo porque me invitaron al primer foro de la sociedad civil que tuvo lugar en 1995 y que trataba un poco de conectar las demandas de la sociedad civil con la nueva política agro-mediterránea con un pequeño problema y es que el foro civil se reunió después de que las decisiones hubieran sido adoptadas por la conferencia de jefes de gobierno y jefes de Estado esa dinámica continuó hasta los años 2000 en que incluso se permitió en algún caso que el representante del foro civil euro-mediterráneo participara por lo menos en alguno de los encuentros el año 2002 después de los 11 de septiembre la creación de la fundación ANALIND que tiene su sede en Alejandría pues muestra la importancia de reactivar la sociedad civil pero claro reactivar la sociedad civil en una política agro-mediterránea basada en el apoyo a una estabilidad autoritaria planteaba problemas y entonces la forma de organizar esa sociedad civil es nacional a través de sociedades civiles articuladas por un chef de field por un jefe dependiendo de un entorno podríamos decir que se trata o que se se otorga esa sociedad civil a la medida al control de los diferentes regímenes que tienen la capacidad de incorporarla ninguno de esos representantes evidentemente fue vinculado a los procesos de elaboración de los planes de acción realizados por los diferentes países para tratar de articular unos objetivos claros en el marco de la política europea de vecinas me parece que hay un problema de credibilidad fuerte que tiene la Unión Europea un problema de efectividad y una necesidad de tomar en consideración de introducir en la ecuación a la sociedad si no realmente nos vamos a encontrar con que la lejanía con la que se percibe la Unión Europea está presente las principales demandas son demandas de movilidad Erasmus Mundus se planteaba Erasmus es verdad y hoy que estamos en un acto organizado por la Embajada Holanda recuerdo que una fundación holandesa de European Cultural Foundation que estaba presidida en aquella época por la princesa Margarita creo recordar y que se financiaba con la lotería holandesa por lo menos en aquella época y que había sido la encargada de imaginar e inventarse el programa Erasmus que gestionó durante 15 años con cargo del presupuesto comunitario propuso a la Unión Europea en aquel momento lanzar un Erasmus mediterráneo nos convocó a una serie de gente estoy hablando del año de mayo del año 1991 en Ámsterdam precisamente para abordar y para plantear en qué medida había una demanda de movilidad no en todos los sentidos pero fundamentalmente en el ámbito académico bueno la impresión es que nos encontramos con que los diagnósticos realizados han sido correctos la identificación de los problemas pero las prioridades establecidas y la desconexión con las sociedades civiles y con las demandas reales de la población yo creo que pueden acabar cuestionando y eso sí que es un verdadero problema porque los intereses de España y de la Unión Europea pasan por unas sociedades del sur libres democráticas y desarrolladas de la Unión Europea de la Unión Europea